Eso erosiona la legitimidad del atornamento y pone en tela de juicio el funcionamiento del sistema democrático. Buenos días, Karina, y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted que tiene amplia experiencia en el Congreso de la República, ¿qué se puede hacer para que esto sea sumario rápido? Porque hay procesos, ¿no? Pero, ¿cómo se termina haciendo que esta señora que parece que todo está en su contra, empecemos por el caso de Cordero, está la voz grabada, es casi irrefutable el reportaje? ¿Cuál es el camino que tiene que seguir? Claro, independientemente de las imputaciones individuales, Acá hay un procedimiento que debemos respetar, ¿no? Efectivamente, como son delitos cometidos en el ejercicio de la función, ellos tienen el derecho o la prerrogativa procesal del antejuicio. Por su parte, ya sabemos por conocimiento público que la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar por el delito de concusión previsto y sancionado en el artículo 382 del Código Penal. Respecto a todos los congresistas involucrados en este recorte, en este requerimiento indebido de parte de las remuneraciones de sus trabajadores. Por otro lado, la Comisión de Ética también ha adelantado y tiene un procedimiento que va a terminar con una suspensión máxima de 120 días, que es lo que parece la Constitución y el reglamento. Y ese es un poco el trámite que tiene que seguirse. Ahora, la investigación que se está haciendo en la Fiscalía es una investigación preliminar que va a dar como consecuencia que se formule una denuncia constitucional y recién se active el procedimiento de antejuicio. Ahora también tenemos información que aparentemente ya se habría presentado una denuncia constitucional directamente. En todo caso, se podrían acumular con la eventual denuncia que pueda presentar la Fiscal de la Nación. Lo que esperamos es que se actúe con celeridad. ¿Cuánto podría durar? Es decir, se presenta la denuncia constitucional, va a acusaciones constitucionales y cuánto podría durar ya que es un audio, que eso se hace un peritaje rápidamente, se da cuenta que sí es ella y hay un denunciante. Entonces, ¿cuánto podría durar este proceso en el Congreso de la República? Una vez que se ingrese una denuncia constitucional, sea por la Fiscal de la Nación, que todavía recién ha iniciado una investigación preliminar, o sea por un congresista que también pueda denunciar constitucionalmente este hecho, más o menos entre dos meses y medio a tres, más o menos es el tiempo que demora. ¿Pero tanto? ¿Por qué? Un procedimiento de acusaciones. ¿Cuánto? Porque hay plazos que cumplir. Se le tiene que dar la oportunidad que descargue, tiene que presentarse ante la Comisión de Acusaciones, en una audiencia, tiene que luego discutirse en la comisión permanente y luego ir recién al Pleno del Congreso. Y en todas esas etapas, el diputado o el investigado, en caso de estos casos, son parlamentarios, tienen el derecho a ejercer su defensa con asistencia de una audiencia de elección. Entonces, hay casos y casos, ¿no? Entonces, éticas... Claro, ahora lo que sucede, Karina, es que muchas veces la priorización que se da a los casos depende de los acuerdos políticos en el Congreso. Por ejemplo, tenemos denuncias constitucionales de ex-congresistas del periodo parlamentario pasado que todavía ni se han visto en la Comisión de Acusaciones. ¡Exitosa! ¿No es cierto? Entonces, todo depende de la voluntad política de los congresistas. Lamentablemente, cuando un congresista representa una bancada importante, tiene un trato distinto, demora más, e inclusive llega hasta el blindaje, ¿no? Entonces, lamentablemente esto ocurre, pero tenemos que respetar los procedimientos. En la Comisión de Ética pueden hacer un proceso más celer y suspenderlo 120 días, pero también tiene que ser aprobada, tiene que garantizar el derecho a que realice sus descargos, el derecho a asistir a una audiencia para defenderse, derecho a ser oído, luego se irá al pleno y más o menos también se demora un tiempo. Tenemos el caso del congresista Wong, que cuánto tiempo ha sido aprobado el informe y después de cuánto tiempo ha sido visto en el pleno. Y eso, lamentablemente, depende de los acuerdos y las renovaciones políticas. Pero hay que respetar esos procedimientos. Lo ideal es que ahora, que sabemos de lo palmario y evidente, de las denuncias que involucran a estos congresistas, se actúe con celeridad, porque recuerde que este tipo de actos lo que afecta no solamente es a los congresistas involucrados, sino afectan a toda la institucionalidad del Parlamento, porque la gente los percibe como un congreso blindador, un congreso que se aprovecha de los recursos públicos, como tú bien has dicho, y eso erosiona la legitimidad del Parlamento y pone en tela de juicio el funcionamiento del sistema democrático. Entonces, el Parlamento debería de mutuo propio actuar con bastante celeridad en estos procedimientos. Muy bien, y esta no es la primera vez que se ha visto esta situación. Lo que pasa es que ahora estamos percibiendo o estamos viendo una seguidilla de casos, semana tras semana, semana tras semanas, en un congreso que está en realidad con una popularidad por los suelos. En efecto, la última encuesta de IEP da un 6%, la encuesta de Ipsos da 11%, entonces creemos que acá hay una cuestión dramática respecto a la falta de legitimidad del Congreso. Pero yo quisiera un poco detener para que entiendan cómo funciona esta potestad que tiene el congresista de elegir a sus trabajadores. Brevemente, el Congreso de la República tiene dos tipos de trabajadores. Unos trabajadores que dependen directamente del congresista, que es la llamada organización parlamentaria, y el servicio parlamentario, que son aquellos que no tienen una dependencia directa del congresista. Para que tengan una idea, las personas que nos ven y nos escuchan, actualmente los empleados de confianza que dependen de los congresistas llegan a 1.447 empleados de confianza, que se distribuyen en despachos congresales, comisiones parlamentarias, grupos parlamentarios y la mesa directiva del Congreso. En este caso, han sido trabajadores de comisiones parlamentarias o de despachos congresales. Pero la característica de este tipo de trabajadores es que su designación y su remoción dependen exclusivamente del congresista, o sea, a su libre discrecionalidad. Entonces, cuando vemos que hay congresistas que de manera directa o indirecta hacen requerimientos económicos a sus trabajadores, hay que ubicarlos en el contexto de que ellos tienen una relación de subordinación al Parlamento, una relación de jerarquía con el congresista. Y que el congresista, abusando de su cargo, abusando de ese poder que le ha sido asignado, hace requerimientos económicos. Obviamente, estamos hablando de que ese abuso de poder genera una situación de indefensión en el trabajador, para poder permanecer en el cargo, tiene que ceder su voluntad, tiene que ceder a esos requerimientos. Entonces, por eso es que la Fiscalía de la Nación ha entendido que el tipo de delito en que se ha subsumido esta conducta es el de concusión. Porque el congresista, en su calidad de funcionario público, abusando de su poder y de la capacidad discrecional que tiene de designar y remover a sus trabajadores, le hace requerimientos de manera directa o indirecta, requerimientos de carácter económico patrimonial para beneficiarse él o su entorno o familiares. Entonces, estamos justamente ante esta figura penal. Ahora, la investigación fiscal, por su naturaleza, puede acopiar actos de investigación que modifiquen la imputación originaria, que incorporen inclusive otro tipo de delitos. Entonces, estamos ante hechos graves que deben ser, de parte del Congreso, investigados con celeridad, porque lamentablemente, como es un delito cometido en ejercicio de la función, tiene que pasar por el procedimiento del antejuicio, que no es otra cosa que una prerrogativa procesal que hace que el Parlamento autorice el progresamiento penal de los congresistas y de otros altos funcionarios públicos que están establecidos en la Constitución. Lo que ha hecho la Fiscalía es abrir investigación por concusión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aprovecho que usted es abogado, aunque su especialidad es Constitución, pero ¿qué quiere decir? Y además, si esto se ve agravado, porque es un congresista de la República, uno que es el jefe, pero además es alguien que debe tener la ética sobre todo por delante, es alguien que está ahí por voto popular. Esto debería ser castigado firmemente. Claro, el delito de concusión es un delito cometido por un funcionario público el cual, aprovechándose o abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer para sí o para otro un beneficio patrimonial. La Fiscalía, en base a la información indiciaria que ha tenido, ha considerado que esta conducta de los congresistas de requerir beneficios económicos a sus trabajadores está subsumida en este delito. Este delito no tiene una forma agravada, pero sí, obviamente, está más o menos por la información que tenemos, la conducta de estos congresistas estaría subsumida en este tipo penal. ¿Por qué? Como les acababa de mencionar, el congresista tiene un poder, que es el poder de designar y remover a sus empleados que trabajan directamente con él. Tiene esa capacidad. Muy bien, pero entonces, donde sí vamos a ver que se le castiga con mayor rigor es en la inhabilitación, ¿no? Porque una persona que es elegida por el pueblo y que comete esta clase de delitos no podría salvarse de una inhabilitación. Claro, lo que pasa es que ahí estamos hablando, recuerden que los altos funcionarios públicos previstos en el artículo 99 de la Constitución, donde se encuentran efectivamente los congresistas, tienen dos tipos de procedimientos para establecer su responsabilidad. El antejuicio, cuando es un delito, cuando es una imputación de carácter penal, que el Congreso se limita a procesar, a aprobar el procesamiento penal, hay un procedimiento de la Comisión de Accusación, la Comisión Permanente y el Pleno, y autoriza su procesamiento. Pero si adicionalmente, como bien dices tú, esta conducta es un demérito político, es un demérito político porque ha infractivado las normas éticas, no es acorde con la probidad que debe manejarse en un congresista de artículo, que es un alto funcionario público, obviamente, concurrentemente a la denuncia de carácter penal, que sería este delito de conclusión, u otros que puedan encontrarse producto de los actos de investigación que se realicen, se puede hacer una denuncia, un juicio político, que le llamamos, que es la denuncia de allá no necesariamente por un tema de una infracción jurídica, sino que es una valorización de carácter política, y el Congreso puede sancionarlo, y lo puede sancionar con la suspensión, la destitución y la inhabilitación hasta los 10 años. Entonces, en el contexto de una investigación ante la Comisión de Subcanciones, ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales, puede tranquilamente ver la parte de connotación penal y la parte de infracción política, y la infracción política sí la sanciona el mismo Parlamento con sanciones que pueden dar con una inhabilitación de 10 años, sin perjuicio de la sanción que se hace en la Comisión Ética por infringir las normas de día, que puede ser hasta 120 días, y que generalmente es lo que ocurre primero, y lo otro va dándose conforme a las investigaciones. Pero yo creo que este tema también nos plantea un tema de fondo, la necesaria reforma administrativa del Congreso de la República. Porque nosotros, por las denuncias polarísticas, por la información que se difunde, hay un manejo no racional de los recursos que le asigna el Estado al Parlamento. El Parlamento en estos últimos 10 años ha incrementado su presupuesto en 400 millones de soles. La planilla del Congreso se ha duplicado. Y nosotros habíamos hablado ya de que no pasa por ningún filtro y que no están bajo la ley Servir. Así es, efectivamente. Lamentablemente, del total de trabajadores del Congreso que son a febrero de este año, de acuerdo a información pública del Congreso, son 3.382 trabajadores. Vale decir que por cada parlamentario hay 26 trabajadores. Yo creo que a todas luces eso no es racional. Entonces, es necesario hacer una reforma integral de todo el aspecto administrativo del Congreso. En principio, creo yo que el aspecto administrativo, el aspecto del día a día, no puede estar en manos de los congresistas. No puede ser que el poder político se contamine con el día a día de la gestión administrativa. Porque los congresistas son funcionarios que son eminentemente políticos. Y por tanto, a ellos se les paga una remuneración para que hagan política y hagan política de calidad. Y especialmente en los parlamentos modernos, lo que queremos es un control político del gobierno de manera eficaz. No le pagamos para que la misma directiva del Congreso nombre trabajadores, renueve contratos de seguros, apruebe el aumento de remuneraciones. Claro, ha quedado muy claro. Ha estado con nosotros Rodolfo Reina dándonos su opinión sobre lo que ha pasado. Esto es escandaloso y es un tema de fondo como lo ha planteado el Rodolfo Reina, abogado experto en derecho parlamentario y constitucional.